Solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar Luego la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi penar ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera como si no supieras que para mi es mortal Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mi cabello con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mi es mortal Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mi cabello con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más Pudiste haber parado a tiempo con cariño, es un juego y nada más